Esta motocicleta y este vehículo reportados como robados en la ciudad de Quito fueron recuperados por la Policía Nacional este fin de semana luego de un operativo realizado en Carcelén, en el norte de la ciudad donde lograron la detención de dos sujetos de nacionalidad extranjera que serían parte de una banda dedicada al robo de vehículos y asaltos. Estarían dentro de la ciudad de Quito y también en ciudades tales como Pelileo. De igual forma tenemos dentro de la línea investigativa que estarían vinculados hasta en ciudades como en Santo Domingo y Manta. Según las autoridades en las motocicletas robadas, los ahora detenidos intimidaban a las personas que entraban y salían de entidades financieras en el sector. Estos sujetos utilizaban armas de fuego e intimidaban a las personas para sustraerles grandes cantidades de dinero que se sustraían de las entidades bancarias. Entre las evidencias se encontró vestimenta vinculante a otros hechos delictivos ocurridos bajo la modalidad de sacapintas. Se logró incautar dos armas de fuego, las mismas que posiblemente fueron utilizadas en otros eventos delictivos. De igual forma estos sujetos ingresaban motocicletas provenientes desde Colombia. Estas motocicletas ya tenían una alteración mecánica, hablemoslo así, con el propósito de alcanzar altas velocidades y ser utilizadas dentro de los eventos delictivos. Los presuntos delincuentes ahora se encuentran a órdenes de la autoridad competente. Mientras tanto se establece contacto con su país de origen para conocer sus antecedentes penales.